Daniel 3 verso 16 nos ponemos de pie para leer la palabra por favor Daniel 3 versículo 16 Gloria al Señor Santo es el Señor, diga conmigo Santo es el Señor Dice así en el nombre de Jesús Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al Rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano también Rey me va a librar Y si no lo hace Sepa usted Señor Rey Que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos ninguna estatua de oro que tú hayas levantado Dele gracias a Dios ahí Amén, gloria al Señor Anoche hablábamos de operación rescate Utilizábamos la historia de Felipe cuando descendió a Samaria Hoy también vamos a hablar bajo el tema operación rescate Pero en este caso vamos a hablar de los tres jóvenes hebreos Gloria al nombre de Jesús La Biblia enseña amados en el libro de Daniel Sobre un Rey Este Rey llamado Nabucodonosor Un Rey poderoso Un Rey que en su época Ningún otro Rey tenía más poder que él Aquel Rey formó lo que se conoce como la Gran Babilonia Un Imperio Los que han estudiado la historia en la escuela Saben del Imperio Babilónico Aún todavía hoy se habla de los poderosos jardines de Babilonia Porque fue algo que marcó una época Y eso estaba bajo el gobierno, el mandato de Nabucodonosor Un hombre que Dios puso un sueño El cual ninguno de sus magos astrólogos pudieron interpretar Él soñó que había una estatua que tenía diferentes partes Cabeza de oro, pecho de hierro, pierna de barro Usted se sabe la historia Y pie de bronce Y él en ese sueño Cuando dijo a sus sabios Que interpretaran el sueño Sin él contárselo Él dijo si no lo interpretan Yo lo voy a desterrar de mi reino Ninguno pudo Porque esto no se trata de magia Ni de asunto de adivinación Esto se trata de revelación y poder del Espíritu Por eso el único hombre que estaba ahí Que la Biblia dice que tenía un espíritu superior Alguien que era poderoso Alguien que tenía revelación Alguien que oraba tres veces al día Alguien que nunca se dobló ante el sistema Este era el profeta Daniel Cuando lo trajeron Que los sabios dijeron Hay un hombre del pueblo hebreo Del cual tú has traído cautivo Alguien de los nobles Alguien inteligente Alguien bien parecido Y Dios está con él Yo creo que ese hombre te puede ayudar Cuando Daniel viene Donde Nabucodonosor Y le dice Interprétame el sueño Él le dice Dame un momento Déjame hablar con mi Dios Y la Biblia dice Que en el silencio de la noche Dios le presentó el sueño De Nabucodonosor a Daniel Y le dio cuya interpretación Y cuando Daniel lo visita Le dice Oh rey tú Nabucodonosor Este es el sueño Que Dios te ha dado a ti Él te ha puesto En la gran Babilonia Como un reino poderoso Los reinos que ves Son los que siguen después de ti Dice la Biblia Que a partir de ese momento Nabucodonosor Vio a Daniel Con otros ojos Y lo engrandeció Sobre todos los otros magos Lo puso sobre los sabios Porque algo tiene que entender Que cuando un hombre Tiene un espíritu superior Lleno del poder de Dios Lleno de la gloria de Dios Siempre va a estar Por encima Del hombre normal Común y corriente Este hombre Nabucodonosor Dice la Biblia Que se llenó de soberbia Se llenó De altivez Usted sabe lo que Un soberbio Alguien que se cree Superior a los demás Y Nabucodonosor Un día se levantó Y dijo Yo soy el más grande Yo hice esta ciudad Y el yo Y el yo Y el yo Sin acordarse Que Daniel le dijo Que fue Dios Que lo puso ahí Y eso le costó A Nabucodonosor Una consecuencia Que no puedo entrar A ir ahora Pero lo que quiero Traer a colación Es que Daniel No estaba solo La Biblia dice Que el pueblo hebreo Había sido cautivo Por Babilonia Es decir Los israelitas Estaban en cautiverio En ese tiempo Alrededor de más De 70 años Dice la Biblia Y habían tres jóvenes Sadrán, Mesá Y Abelnego Que eran los compañeros Del profeta Daniel En aquel momento Nabucodonosor En su soberbia Dice la Biblia Que mandó a hacer Una estatua De 60 codos De estatura Y 6 codos De ancho Una estatua De oro puro Imagínate el costo De aquello Estamos hablando De que un codo Es como un pie Más o menos ¿Verdad? Un pie Vamos a decir Que es un pie Entonces la estatua Tenía 60 pies De alto La estatua Probablemente llegaba Como del piso Al techo Y 6 pies de ancho Era una cosa apoteósica Y mucho más Para la tecnología De aquel tiempo Y Nabucodonosor Emite una ley Un edicto En aquel entonces Los reyes Cada palabra Que ellos decían Se convirtía en ley Nadie podía Desobedecerla Ellos eran ley Batuta Y constitución Cosas que desearían Tener los Gobernantes de ahora Pero no pueden Ellos quieren ser ley Batuta y constitución Pero no es así Estamos en otra época En otra era Estamos en la dispensación De la gracia Y eso tiene otra connotación Nabucodonosor Yeriza Hace la estatua Pone un edicto Y dice Reúname A todo el pueblo A los líderes Dice la Biblia Los tesoreros Los gobernantes Los levitas Todo el mundo El pueblo hebreo Aquí no queda nadie Vengan todos aquí A esta esplanada Que vamos a exhibir La estatua Y dice la Biblia Que el edicto Decía Que al sonar De los instrumentos De los músicos Ellos tenían Todos que postrarse Y adorar la estatua Que él había creado Y aquí hay un problema Pastora Es que Estamos viviendo Y creciendo juntos Como el trigo Y la cizaña El pueblo hebreo Que estaba esclavo Que servían a Jehová Estaban siendo Perseguidos Incitados Por un edicto Del rey A inclinarse Ante una estatua Que no era Lo que ellos creían Y lo mismo pasa hoy Estamos aquí Viviendo en la tierra Diga estoy aquí En la tierra Usted está aquí En la tierra No en el cielo Usted está aquí En la tierra Y aquí en la tierra Hay un montón de cosas Del sistema mundano Un montón De cosas Que el sistema Ha impuesto Que está procurando Que tú te dobles Y que tú te arrodillas Entre un sistema Y tú estás allá afuera Creciendo junto Con el trigo Junto con la cizaña Esperando la ciega No sé si alguien Me está entendiendo Va un día A sonar la trompeta Y dice la Biblia Que los ángeles Son los cegadores Y entonces Aquellos que dieron fruto Aquellos que se guardaron Serán levantados Y llevados al cielo Y aquí hay un problema serio Porque Nabucodonosor dice Hay un horno de fuego Para aquel Que no se postre A esa estatua Es decir Lo van a arrojar vivo A que se queme Vivo Al horno de fuego Y me llama la atención Y eriza Que cuando sonaron Los instrumentos Todo el mundo Se postró Todo el mundo Se postró Todo el mundo Se arrodilló Porque le tenían miedo Al horno de fuego Yo te estoy hablando De un horno de fuego Físico De fuego De candela Como decimos En este país Pero hay que entender Que Dios también Hizo un horno de fuego Dios también Dice la Biblia Que preparó Un lago de fuego Para el diablo Y sus ángeles Lo único Que el sistema De Dios Inverso William El sistema De Dios Es que tú No vas al horno De fuego Si tú No te postras No pero quiero saber Si alguien me está siguiendo Hay una inversión Aquí en el sistema De Dios Y dice Si tú no te postras Tú no vas Al horno de fuego Pero mientras Que tú te estés Postrado Al sistema mundano Al pecado A la carne A lo que Nabucodonosor Te impone Como regla de vida Tu destino Será El lago de fuego Preparado para el diablo Y sus ángeles Pero esta mañana Te vengo a decir Que Dios no hizo Para ti el infierno Él lo preparó Para el diablo Y para sus ángeles Dios no quiere Que tú te pierdas Sino que venga Al arrepentimiento Suena la trompeta Todo el mundo Se arrodilla Los tres jóvenes Hebreros Eran tres jóvenes Que eran Muy Dedicados Consagrados Eran de noble familia Eran educados Eran jóvenes De la realeza Hebreo Igual que Daniel O sea No estamos hablando De una persona Común y corriente Estamos hablando De gente letrado De la realeza Porque hay gente Que cree Por ejemplo Que el evangelio No es para gente Que son de la realeza Hay gente Que cree Tiene una imagen Del evangelio Que el evangelio Eso es para pobre Para clase baja Y esa es la imagen Que no han creado Y no han metido En la cabeza Pero eso No se trata De eso Aquí Eso no tiene Validez Aquí lo que Tiene validez Que tú tienes Un alma Que salvar Y que Cristo Murió por todo En rescate Por mucho Y además Él dijo Tráiganme a todo A los ricos A los pobres A los viejos A los sabios A los no sabios A todo Porque Dios No discrimina Ahora allá afuera La estatua De Nabucodonosor Si tiene sus reglas Hay lugares Que tú no puedes entrar Porque tú no perteneces ahí Y ahí se adora Un montón de cosas Pero tú ahí No perteneces Ahí tú no entras Sin embargo En la iglesia Caben todos Sin importar Su clase social Su origen Su raza Su color Donde nació Su intelecto Su preparación Eso no importa La preparación Es buena Yo creo en eso De hecho Vivo preparándome Pero algo Hay que entender Que cuando uno Viene de allá Y uno llega aquí La preparación Tú tienes que saber Utilizarla En beneficio De la obra Porque hay una Preparación Teológica Y espiritual Que tú vienes De allá afuera Que tú no tienes Y tiene que empezar De cero Diga conmigo De cero De cerote De kinder Así se empieza En el evangelio Así se crece Empezando de abajo A su nombre Los jóvenes Hebreos Eran gente Que estaban Con Daniel Diga conmigo Con Daniel Estaban con el profeta Estaban con el hombre Que oraba Tres veces al día Estaban con el hombre Que recibió Una revelación Del fin de los tiempos Estaban con un hombre Que se atrevió A decirle a Dios Jehová Acuérdate Que tú dijiste Que eran 70 años De esclavitud Ni un día más Ni un día menos Respóndeme Estaban hablando Con un hombre Que se atrevió A reclamarle a Dios Una promesa Estaban andando Con un hombre Que cuando hizo Los 21 días de ayuno El ángel Gabriel El mismo ángel Gabriel El que vino A anunciar a Cristo Vino a anunciar La revelación Y la promesa Entonces Me hace entender Pastora Que estos tres jóvenes Estando al lado De un hombre así Algo se le debía De pegar de Daniel Hay gente Que Dios le ha puesto Personas al lado Personas que son de Dios Personas de revelación Personas de conocimiento Personas que tienen la unción Que tienen un llamado genuino Que Dios se lo ha puesto al lado Para que usted crezca Para que usted crezca Para que usted avance Para que algo se le pegue De esa persona Para que esa fe Y esos conocimientos Usted lo absorba Pero hay mucha gente Que andan perdiendo el tiempo Mirando mal Estatua de Nabucodonosor Que atendiendo A los que tienen que atender Tú lo aconsejas Cien veces Y ciento veinte veces Hacen lo contrario A lo que tú le dijiste Sonríase conmigo A su nombre A su nombre Estos muchachos Aprendieron de Daniel Aprendieron del hombre de Dios Y decían Esa conducta Yo tengo que imitarla Para yo poder crecer Y imagínate que Si ellos no se ajustan A ese sistema de Daniel Probablemente Daniel Le dice Ustedes no pueden seguir conmigo Échense a un lado Hay veces que hay gente Que hay que hacerle eso Brian Tú no puedes seguir conmigo Y te pongo una pausa O te pongo poder En otro lugar Porque es que tu cabeza Tan dura No entiende Y a veces Los que están guiando A otros Para que no caigan En el estatus De Nabucodonosor Cogen tanta presión Tienen tanta presión Porque la gente a veces Cree que uno no tiene presión Uno tiene muchísima presión Más que usted probablemente Pero usted tiene que abrir su cabeza Y entender el consejo divino La Biblia dice Imiten la fe de sus pastores Y que la palabra del pastor Es como un clavo Pero que te lleva al cielo Su nombre Dice me están dando un clavo ahora Pero lo voy a coger tranquilo Gloria al Señor Los jóvenes hebreos Se vieron en una situación Una situación muy complicada Amado amigo y hermano Un día El rey mandó a hacer un banquete De comida Mucha comida En los palacios Había muchas cosas que comer Ahí se hacía banquete Todos los días Pero como el rey Era un idólatra Y el rey no le servía al Señor El rey Hace su banquete Y los jóvenes hebreos Y Daniel dicen No voy a comer De esa comida Se propuso en tu corazón No contaminarse Con la comida del rey Sacrificada a los ídolos Ellos preferían Mantenirse limpio Y dijeron No voy a comer De esa comida Y cuando llegaron Los eunucos Que se pusieron bravos Y dijeron Ustedes están desobedeciendo Al rey Ustedes saben Que la desobediencia Del rey Es una condenación Te puede llevar a la muerte Y ellos le dijeron A los eunucos ¿Sabes qué? Vamos a hacer un reto Dame legumbre Dame tomate Lechuga y pepino Por 10 días Y a todos los demás Dale carne Y dale de todos Los que están andando En el palacio Y a 10 días Ven a ver la condición De cada uno de nosotros Y la Biblia dice Que pasaron los 10 días Y cuando vieron A los jóvenes Que solamente estaban Comiendo legumbre Tomate y pepino Que eso no engorda Dice que estaban rojos Colorados Y más alimentados Y más robustos Que el resto del mundo Porque ellos Yo no sé si alguien está aquí Porque ellos Se dispusieron en su corazón No contaminarse Con la comida De Nabucodonosor Hoy le vengo a decir A un joven No te contamine Aunque hay ofertas El mundo ofrece de todo Pero no te contamine Con la basanda Con la comida del rey No te contamine No coma del mundo No coma del diablo No coma de ese sistema Te va a llevar al infierno Ven come del altar Ven come del pan de vida Ven Yo soy el pan de vida El agua verdadera El que Wow yo siento a Dios Dile que está a tu lado Descontaminado Dile descontaminado Hoy estamos viviendo En un ambiente contaminado El mundo está contaminado Está contaminado de pecado Usted abre estos instrumentos Y se conecta Y lo único que usted ve Pecado 24-7 Prende la televisión Pecado Te va al play Pecado Te va a la universidad Pecado Está en el trabajo En el trabajo Pecado Lleno de gente Con envidia Celos Pleitos Contiendas Hablando mentiras Cerruchando palos Y los siervos de Dios Que estamos en el trabajo Somos atacados A nadie lo presiona Pero nos presionan Más nosotros Porque Nabucodonosor El que está gobernando ahí Te va a presionar a ti Tú estás haciendo la diferencia Tú no quieres ser igual que ellos Tú no te vas a contaminar Con la comida del jefe No pero yo quiero saber Si le estoy hablando a alguien aquí Pero mantén tu portura Mantén tu creencia No te dobles No hagas cosas Que no son éticas Que no son de Dios Por más que te lo pidan No altere los números No altere el informe Manda mira Manda freitusa A cualquiera Que te venga Con una propuesta Aleluya Que no viene de Dios En día pasado me reuní Con el presidente De una empresa Y lo miré a los ojos Y le dije Ustedes Hicieron un movimiento Que no debieron hacer nunca Ustedes están apoyando Abiertamente La homosexualidad Hicieron un club Y homosexuales Dios no está contento Contigo Por eso Tiene el peor año financiero Que ha experimentado En tu vida Porque Dios Está furioso Porque tú sacaste a Dios Se quedó perplejo Le dije Busquen a Dios Oren Y arrepiéntanse Que eso está mal Se dejaron doblar De la estatua De Nabucodonosor Empezaron bien Con un concepto De familia Y terminaron Metiendo al diablo En la oficina Porque Nabucodonosor Presiona Cuántas veces No me presionó A mí Manuel Dí esto Dí aquello Manuel Quita ese número Que ese número No hace luz Y bien Cuántas veces No me lo Lo último Que le hice a uno Un día Fue que cogí mi mochila Y le dije Busca uno Que te lo haga Y le cerré la puerta Era las 11 de la mañana Yo di puesto Ya ahí Porque no voy a caer en eso No me voy a doblar Ante Nabucodonosor Dile No me voy a doblar No me voy a contaminar Un ambiente contaminado Es aquello Que está sucio Está infectado Está Con componentes Que no son de su naturaleza Lo cual Lo hace No lo hace apto Para El hábitat O la convivencia humana Por ejemplo Hoy en día Un tema Que preocupa A todo el mundo Es la contaminación ambiental Estoy viendo Un documental Donde dice que De la historia del plástico De todo lo que Para todo lo que El plástico sirve Gloria a Dios Por el plástico El plástico A veces uno Como que no piensa Pero la mayoría De cosas que uno usa Contienen plástico Pero el hombre Contaminado en su interior Doblado ante Nabucodonosor Esa contaminación Ese plástico Que utiliza No es capaz De reciclarlo De la manera correcta Y lo que hace Que contamina El medio ambiente Y había una estadística Bianca Que hay unos lugares En el mar Donde tiran Todos los desechos Que dice que hay lugares De más de 800 kilómetros cuadrados Es decir El doble de la República Dominicana El doble de la República Dominicana Dentro del mar Lleno de basura Y que se mueren No sé cuánto Cantidad de peces Al año Porque el ambiente Está contaminado Y traigo gestos Para ilustrarte Que donde tú Te está moviendo Está contaminado Porque Nabucodonosor Lo contaminó Al principio Al principio No fue así Al principio Estaba limpio Dios creó Al hombre recto Pero el hombre Buscó muchas perversidades Es decir Que el hombre Amó Más las tinieblas Que la luz Por eso Si todo lo que Hubiesen invitado Hoy Y anoche Hubiesen estado aquí Lo de la casa Nos quedábamos parados No hubiéramos visto El culto parado Y arriba Pero ellos deciden Estar en un ambiente De contaminación Y no venir al lugar Donde te van a descontaminar Ayer cuando salí de aquí Vi que abrieron La discoteca Otra vez Allí en la esquina Y eso estaba Reventado De gente Unos jovencitos Que yo creo Que no tienen Ni 23 años Todos con los pantalones Por aquí El hoyo Los aretes En el teteo Como dicen los muchachos Y mi esposa Y yo dijimos Esto no puede ser Abrieron ese lugar De nuevo Porque Satanás Sabe Que aquí hay un proceso De descontaminación Y él quiere seguir Operando en el área Para seguir contaminando Esa calle de allí Y la pedra lluvera Están contaminadas Está lleno del diablo Hay que esquina Por allí Que usted no puede pasar A ninguna hora No se puede Lleno de De centro cervecero Y discoteca Lugares que te llevan A la perdición Lugares que te contaminan Porque la contaminación No es por fuera Es por adentro Cristo cuando predicaba Hablaba del corazón Y decía De dentro del corazón Es que sale la mentira El adulterio La fornicación La idolatría El hurto El robo Es de adentro Lo que entra en el hombre No te contamina Sino lo que sale del corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Hugo Tú quieres saber Si una persona Está contaminada O no Escucha su lenguaje De lo que habla Tiene adentro Estamos aquí ¿Está aquí todavía? Si de tu boca Sale una palabra Corrompida Que le gusta A los dominicanos Si de tu boca Sale eso Es porque tú Tienes eso adentro Y esa palabra En este país El enemigo La ha metido En el asique En el cerebro De la gente La dicen Sin darse cuenta No saben Lo que están diciendo Pero El ambiente Contaminado Emite El mal olor Sin saber Que lo está emitiendo Ya está contaminado Ahora Es muy difícil Que una persona Pastora Que esté doblado Ante la estatua De Nabucodonosor Y está contaminado Es muy difícil Que alabe a Dios Es muy difícil Que diga Aleluya Es muy difícil Que levante su mano Y diga Santo Es muy difícil Que diga Gloria a Dios Que para siempre vive Es muy difícil Que sienta El Espíritu Santo Es muy difícil Que crea Y que vea Y disierna Lo que Dios Quiere decir Y quiera hacer con él Porque está sucio Está contaminado Ahora el que está limpio El que está en santidad El que fue lavado Con la sangre de Cristo El que está inscrito En el libro de la vida El que sabe que Aunque muera Su rey Del polvo Lo va a levantar Aquel que Dios Lo llamó un día Aquel que se arrepintió Él puede levantar su mano Y decir Gloria Santo Aleluya Te alabo Señor Tú me limpiaste Estoy decontaminado Y ahora estoy listo Para quitar el sucio De otros ¿Cuánto bendicen a Dios? Algo que hicieron estos jóvenes Fue Un ayuno Es decir Ayunaron Diga conmigo Ayunaron El ayuno Es una herramienta Que te ayuda A descontaminarte Física Y espiritualmente Porque El ayuno Es sostenerse De comida Y bebida El cuerpo Pero también Hay otros ayunos Que hay que abstenerse De otras cosas Porque todo tiene su tiempo Dice la Biblia Hay tiempo Para todo ¿A quién le gusta Ayunar aquí? Manuelito Levantó la mano Al cuerpo No le gusta Ayunar ¿Verdad? Usted se fue Cansado Anoche de aquí Y hoy por la mañana Que tu cuerpo Tú le digas Va a ayunar Carne Hoy no hay desayuno Alábale ahora Están alabándolo De la cámara Los que ven el video Ellos ayunaron hoy No hay café A su nombre A su nombre Pero el ayuno Está demostrado Que te ayuda A descontaminarte El ayuno Es poderoso El ayuno Te desconecta Como del mundo El ayuno Te pone como A caminar En una dimensión Un poco diferente Porque el ayuno Hace que Tu cuerpo No tenga Tanto proceso De digestión Y tu cerebro No está enfocado La energía En digerir Sino que tu cerebro Está enfocado En que el espíritu Pasa a gobernar El asunto Y cuando el espíritu Está gobernando El asunto Entonces tú te conectas Más fácil con Dios Ahora de nada Vale el ayuno En desobediencia Lo que está pasando Hambre Tiene que obedecer El ayuno Se acompaña De obediencia Y oración No puedes ayunar Y desobedecer Porque entonces Tu sacrificio No tiene efecto Hay un sacrificio Contaminado Por eso hay mucha gente Que oran mucho Y ayudan mucho Pero obedecen poco Y su vida Es un desastre Los ayunos Que hacen Y la oración No le son suficientes Para someterse a Dios Y no seguir doblado Ante la estatua De Nabucodonosor Y esto no es un estudio Del ayuno Pero es parte De la prédica Porque hay un secreto Y le vengo a hablar A la juventud Busque de Dios Ayune Doble esa carne Suelte ese plato Un rato Hay tiempo para todo Usted no se va a morir Aunque usted le estén Dando legumbres Suelte la cuchara Y busque a Dios Pero vamos A dejar el ayuno Ahí ya Vamos a volver A los jóvenes Hebreos Los jóvenes Yariza Fueron puestos Por Nabucodonosor En el Al frente De los negocios Dice la Biblia Es decir Que los jóvenes Eran de confianza Porque Nabucodonosor Que era un tipo Complicado Un tipo soberbio No iba a colocar A cualquiera Frente a su negocio Él se Se hizo Se as ¿Cómo se dice Pastora? Se asió ¿Cómo es? ¿Está bien dicho eso? Gracias mi soporte Él se asió De esos jóvenes ¿Verdad? Para ponerlo Frente a los negocios Porque Nabucodonosor Sabía Que esos jóvenes Eran muy inteligentes Que eran De alta clase Y que eran Serios Y que no Le iban a robar Nabucodonosor Prefirió Poner A una persona Que no era De su pueblo Al frente De su negocio Porque hasta Nabucodonosor Sabe Que los que están Bajo su sistema En cualquier momento Lo van a engañar Por eso Hay que mandarle Un mensaje A los gobernantes Que coloquen En las posiciones Clave La gente de Dios La gente Que no le va a robar Al Estado La gente Que no va a hacer Injusticia La gente Que va a establecer El reino de Dios Ahí En el gobierno Yo creo Que nosotros Debemos De ocupar Posiciones En todas En todas Las esferas Sociales Para descontaminar El sistema Siempre y cuando Usted no se Contamine Si soporta Eso Los jóvenes Nobles Estaban ahí Llegó el Grandía Brian Está la estatua Van a tocar La trompeta Cuando Nabucodonosor Da la orden Suenan Los instrumentos El salterio Todas esas cosas Y dice la Biblia Que todo el mundo Se arrodilló Los reyes Los gobernantes Los tesoreros Todo el mundo Solamente Hubieron Tres personas Que no Que decidieron No arrodillarse Ante la estatua Estaba Hugo Una multitud De gente Miles De personas La ciudad Entera Miles De personas Imagínate Este escenario Y está Toda esa multitud Ahí Y de repente Todos los que Estaban ahí Vienen y se Arrodillan Pero hay Tres Que están De pie Luciendo En la multitud Y todo el mundo Está arrodillado No pero Luis Yo quiero saber Si alguien Me está siguiendo Por favor Suena la trompeta Y hay tres Que son jóvenes 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 Que dicen Yo no me voy A arrodillar Ante esa estatua Y todo el mundo De rodillas Y ellos ahí Como tres robles De pie Como esos palos Que están ahí Y los instrumentos Ahí todo el mundo De rodillas Y ellos de pie Y el rey Que no alcanza A ver En tanto la multitud El rey No se ha percatado De eso Pero dice la biblia Que hubieron Unos caldeos Que fueron Donde el rey Y dice Que con malicia Lo delataron Día conmigo Malicia En los ambientes Que nosotros Nos desenvolvemos Hay gente malo Gente malicioso Pratican la malicia No te soportan No aguanta Que tú no te doblas Ante el sistema No aguantan Que tú no limpies El saco Al de arriba No aguantan Que tú no hablas Como ellos Hasta en tu familia Hay gente maliciosa Que te critica La falda tuya Pero no puedan Decírtelo de frente Porque Dios Ha puesto tu rostro Más fuerte Que el de No sé Malicioso Dentro de una multitud José Hubieron tres tipos Que dijeron No pero Este es el momento De hacerle la maldad A estos jóvenes Vamos a hablar Con el Rey Ellos tenían acceso Al Rey O sea No eran personas Cualquiera Donde el Rey No iba cualquier persona Entonces estamos hablando Que muchas veces La gente que practica La malicia Contra ti Son gente que Tienen el poder De influencia De hacerlo En el ambiente Que tú te desenvuelves Tienen poder De influencia Diga conmigo Influencia Ahora La influencia De ellos Tiene un límite La influencia De ellos No llega al cielo La influencia De ellos No pasa de ahí De un hombre Que tiene un poco Más de poder De él Ahora yo conozco Otro sistema De influencia Yo conozco Que cuando tú Te arrodillas a orar Tú cierras la boca Ante los hombres Ante los que te están Criticando Ante los que te están Murmurando Y tú te arrodillas En tu aposento Y cierra la puerta Y tú le dices Señor Perdona a esta persona Que es lo que tienes Contra mí Ayúdalos Sálvalos Entonces Acua de fuego Dios va a colocar Sobre la cabeza Del que te está Haciendo malicia Pelea la batalla De oración No pelee con carne En el mundo Se pelea con carne Carne contra carne Carne por carne Carne al cuadrado Si tú pelea con carne El resultado El resultado será muerte Dice la Biblia Que el que obra Para la carne Cosecha que Corrupción Por eso hay tanto Rencilla En los diferentes lugares Donde nos envolvemos Porque hay un pleito De carne contra carne Es que yo hago Y tú haces Porque el sistema De Nabucodonosor Eso es lo que enseña Me hacen Yo tengo que hacer Ahora La Biblia Lo que me dice Brian es Mía la venganza Yo pagaré Eso es lo que dice Dios Y Cristo dijo Si alguno te pide Que camine contigo Una milla Ve con el dos Diga conmigo Ve con el dos Hay veces Que yo tengo que caminar Dos millas Hasta con mi papá O con mi mamá Tengo problemas Con la familia Porque hay problemas En la familia Hubo Hay situaciones Nabucodonosor Es experto Poniendo situaciones En la familia Él capitaliza Un error Una desobediencia O algo Y lo convierte Después en un lío Y en esa familia Hay problemas Y se fomenta el odio El pleito La ira La contienda Entonces tú ves Como dice la Biblia Los padres contra los hijos Los hijos contra los padres Etcétera, etcétera Nabucodonosor pone en la mente Los homicidios En la mente de los hombres Esta semana Hubo un hombre Que sacó una pistola Y mató A su mujer A la hermana A la cuñada A la suegra Le dio bala A todo el mundo A los que vinieron a defender Le dio como tres tiros O sea el tipo Está en una condición Tan demoníaca Que ya Él no está midiendo Consecuencias De lo que está haciendo Porque la estatua De Nabucodonosor Es física Pero se mete En tu alma Se mete En tu interior Prisiona tu espíritu Prisiona tu alma Domina tu pensamiento Gobierna tu actitud Gobierna tu voluntad Y el único Que puede Sacarte de ahí Se llama Cristo Todo lo que estábamos aquí En el mundo En su momento Estuvimos doblados Ante el estatua De Nabucodonosor Doblado Títere Esclavo 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 de un sistema Esclavo del mundo Esclavo de una moda Esclavo de una música Esclavo de una imagen Esclavo del adulterio Esclavo de la fornicación Esclavo de la mentira Hay diferentes tipos de mentiras Y hay un nivel de mentiroso Que aquí le decimos Hablador Porque hay diferentes niveles De mentiroso Hay mentira blanca Gris Mentira Y hablador Al final Todas son mentiras Pero la Biblia dice Que el padre de la mentira Es el diablo Y que el engaña Desde el principio Porque miente Desde el principio Y todo lo que hace Es sembrar mentiras Hay gente que su vida Ronda En una mentira De hecho Ellos son una mentira Porque el mentiroso Se convierte en una mentira Porque su vida Está rodeada Y gira En torno a una mentira Entonces tú eres un falso Una falsedad Hay que hablar la verdad La Biblia dice Que hablemos todo con verdad No se puede mentir Mentir es del diablo Y la Biblia dice Que los mentirosos No entran a los reinos De los cielos Hay gente que habla mentira Para quedar bien con el hombre Pero queda mal Con Dios Yo he aprendido En mi corta carrera Que hay que decir la verdad En todo tiempo En todo momento Sin importar A quien le estemos hablando Si le gusta O si no le gusta Hay que decir La verdad La verdad siempre Te va a llevar Al puerto seguro A la salvación De tu alma Vamos a dar un aplauso Al padre La Biblia enseña Que después que el rey Recibe la noticia De lo malicioso Unos tipos Que fueron a hacer un daño Dice la Biblia Dice la Biblia Que el rey Desmudó su rostro Es decir Nabucodonosor Se incomodó Estaba guapo Estaba bravo Nabucodonosor Porque Nabucodonosor No estaba acostumbrado A que a nadie Desobedeciera Sus órdenes Nabucodonosor Todo lo que decía Todo el mundo Tenía que hacerlo Gústele o no le guste Y Nabucodonosor Cuando recibe esa noticia Dice la Biblia Que se puso airado Es decir Tenía ira Y la ira Que uno de los pecados Más grandes que existen Registrados aquí en la Biblia Te entenebrece El entendimiento Y te pone Y te torna agresivo La ira No te hace medir Consecuencias Hay muchos hombres Hoy operando en ira Tomando decisiones En ira Ese ejemplo Del caballero Que mató La señorita Eso en un momento De ira La ira Te lleva A cometer Cualquier locura El señor Reprende la ira Y la Biblia Dice algo Tan fino Que dice Airaos Pero no Pequéis Y usted dirá ¿Cómo es posible Que yo me llene De ira Y no peque? Es una línea Como muy fina Entonces ¿Cómo yo puedo Lograr eso? Simplemente No me puedo Llenar de ira Lo que la Biblia Te está diciendo Es no te llene De ira Airaos Pero no peque Pero la ira Es pecado Lo que te está diciendo Es no te llene De ira Porque la ira ¿Cuánta gente No ha fracasado Por una mala decisión En un momento De ira? Entonces En el momento Que usted se ponga Guapito Usted se pone bravo Usted cierra sus ojos Le entrega eso A Dios Y si le puede Decirle a la persona Mira hablamos El mes que viene Usted le dice Hablamos el mes que viene Con la cabeza fría Porque hay que Controlar nuestras emociones Hay un fruto Del espíritu Que se llama Dominio propio Oiga bien Un fruto Del espíritu Nabucodonosor No tenía esto Porque eso es para Lo que tiene En el espíritu De Dios Nadie te puede Enseñar El dominio propio El dominio propio No se adquiere En la universidad Ni en el instituto Ni en ningún sitio El dominio propio Te lo enseña A Dios A través de la prueba Dios nos mete En el fuego Para sacar De nosotros Lo que Él quiere sacar Si tú estás En el fuego Hoy Es porque Dios Quiere sacar Algo de ti El fuego Te procesa El fuego Sube tu fe A veces Dios nos pone Un jefe Más malo Que Lucifer Es para sacar Lo mejor de ti A veces Ese esposo Que está al lado tuyo Que es más malo Que el diablo Dios te lo pone Para sacar Lo mejor de ti A veces Ese muchacho Rebelde Descarriado Dios te lo deja Ahí un par de años Descarriado Para sacar Lo mejor de ti Y no es que Dios Mandó al muchacho Descarriarse No es que Dios Capitaliza todo Porque Dios No manda a nadie A descarriarse Usted se descarrió Porque usted quiso A su nombre Alábale ahora Y el rey Se enfurece Y dice ¿Saben qué? Tráiganme esos muchachos Aquí que yo quiero Hablar con ellos Y cuando Se lo ponen De frente Nabucodonosor Le dice Es cierto Que ustedes Al sonar De los instrumentos No se postraron Ante la estatua Que de oro Que yo mandé a hacer Y están violando Lo que mis dioses Oiga bien Lo que mis dioses Y lo que el rey Mandó a hacer Y me asombra La respuesta De los jóvenes Luis Los jóvenes Están frente al rey Frente a Nabucodonosor Y ahí Frente a esa Autoridad terrenal Que tenía El poder De emitir Un juicio En contra ellos Terrenalmente hablando Destruirlo Básicamente Y los jóvenes Están ahí Con Nabucodonosor Cara a cara Y me llama la atención Porque Cuando él Lo interpela Los jóvenes Se quedan Como tres robles Como esos tres palos Y Nabucodonosor Pensaba Que le iban a decir Oh rey Que para siempre vive Porque Nabucodonosor Está acostumbrado A que la gente Lo alabe Hable bien de él Le limpia el saco Y le carga el bulto Y cuando él Se encuentra Con alguien Que no se comporta Como el resto Del mundo Que no está Contaminado Por el sistema Él se pone Bien furioso Y estos jóvenes Hugo De frente Sin enviarle Un mandado A nadie De directo A su cara Le dice Rey No es necesario Ni que yo te responda Sobre este asunto Yo se lo voy a repetir Por si no le gustó ¿Por qué no te doblaste? No es necesario Ni que te responda Sobre ese asunto ¿Por qué no aceptaste Esa oferta? No es necesario Que te responda Sobre ese asunto ¿Por qué tú rechaces A esa muchachita Que te está coqueteando? No es necesario Que te responda Sobre ese asunto ¿Por qué no mentiste Cuando tenía que mentir? No es necesario Que te responda Sobre ese asunto ¿Por qué no te tomaste El trago En la fiesta De la hermana tuya? No es necesario Que te responda Sobre ese asunto Usted no es quien Para reclamarme nada Usted y yo No somos iguales Rey Usted no tiene Lo que yo tengo Usted no conoce Al que yo conozco Ninguna autoridad Tiene sobre mí A menos que no te sea Dada de arriba No sé si le estoy Hablando a alguien aquí No tengo nada Que explicarle Al diablo De sus ofertas Rey No tengo nada Que explicarte Sobre este asunto Yo imagino A Nabucodonosor Colorado Como Brian Así Colorado Pero Brian No se pone así De ira Él se pone así Cuando él siente a Dios Colorado Con los ojos Como esa lámpara Diciendo Pero Pero y estos tres Y estos tres muchachitos Que es lo que se creen Tú sabes Robert Que aquí En el mundo espiritual No hay edad Tú puedes tener Tres meses convertidos Y si el poder De Dios Está contigo Y Dios te dio La unción Y tú tienes La autoridad Y el Espíritu Santo Tú puedes mandar Diablo Para su casa Rápidamente Eso es lo que Yo aprendí Y yo le estoy Hablando De lo que Yo aprendí Porque hay gente Que se convierten Y cuando son libres Empiezan a ser atormentados Por los demonios Que estaban en ellos Porque tú piensas Que cuando tú Vienes aquí Los demonios Que tú tienes Que si tú lo tienes Tú lo tienes Y sabes por qué Te puedo decir Que lo tienes Por tus actitudes Por lo que tú haces Por lo que tú eres Y como tú vives El que Tiene demonios Siempre va a estar Pecando Hay demonios Pasivos Y activos Hay demonios Que son pasivos Y depende De la personalidad De la gente Hay demonios Que son tranquilitos Que no matan No matan una moca Pero tienen un corazón Más podrido Que el diablo Por dentro Y al final Todas sus actitudes Son de pecado Ahora Esa es la diferencia Entre ese Que tiene demonios Y el que practica La santidad Que tiene el Espíritu Santo Porque el que Para practicar La santidad Tú tienes que tener El Espíritu El Espíritu De que te santifica Tú no te santifica Solo El Espíritu Santifica tu alma Tu entero ser Tu espíritu Y tu cuerpo Y cuando el Espíritu Hace esa obra en ti Entonces tú Empiezas a caminar Con la santidad Y entonces tú Eres capaz De rechazar Las ofertas mundanas Hay jóvenes Hoy Que tienen que Apretarse los pantalones Y rechazar La oferta del mundo Porque están siendo Presionados Hay mucha presión Por ejemplo El sistema Te está diciendo Que si tú No luces De una manera Tú 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 está atrás Tú está lento Tú está desfasado Tú tienes que lucir Como el sistema Dice El otro día Pastora Y no tengo Nada en contra De eso Sí y no Como dice un amigo Mío Sí y no Claro porque Yo como predicador Trato de Regir mi vida Por la Biblia Estaba jugando Baloceto Brian Y había un joven Que jugaba Relativamente bien Y él tenía Unas trenzas Y él En el medio De los juegos Me decía Dios te bendiga Manuel Y hablaba conmigo Y yo me quedaba Mirándolo Y yo decía Pero aquí hay algo Como que Como que Como que me suena Medio raro Yo conozco un poco Ese Nabucodonorcito Que hay ahí Y esto me suena Medio raro Y en un momento De que se acabó El juego Y estábamos tomando agua Le digo al joven Joven Tú eres cristiano Yo para ver Lo que me va a decir Y me dice Claro varón Por la gracia de Dios Yo soy el baterista De mi iglesia Y el tipo Estaba rapado Hasta por aquí Y los cabellos de arriba Los cabellos largos Tejidos Con trenza Y ese tipo Estaba tocando la batería En una iglesia Claro porque Él ve otros grupos Internacionales Que hacen eso Y él dice Yo puedo hacer eso Porque eso no es nada Eso es simplemente Una moda Yo soy joven Yo lo puedo hacer Porque Lo que tocan en bará Dios lo usa Pues yo me puedo Sentarme ahí Y tocar la batería Con mi trenza Ahora ¿De dónde viene la trenza? ¿Viene del sistema Del mundo O viene de la iglesia? Te pregunto Te pregunto ¿Qué hace un creyente Con un rata Como los jamaiquinos Por aquí? ¿Está doblado O sí o no Ante el abucodonosor? ¿Está doblado? Porque usted Como creyente Tiene que ser luz En medio de la tiniebla Usted no puede ser Igual al mundo No puede amar Las cosas del mundo Porque el que ama Las cosas del mundo Se convierte En enemigo de Dios Y le da La cara Al abucodonosor Y le da la espalda A Dios Los jóvenes No se doblaron Y cuando están Al frente Le dicen Abucodonosor No es necesario Que te respondas Sobre ese asunto Y el rey Y el rey le dice Mira Calienten el horno Siete veces más Diga siete veces más El horno estaba A mil grados Y lo pusieron A siete mil Los que tienen Panadería Ya saben Lo que estoy hablando Siete veces más Y le dice Voy a mandar A sonar de nuevo Si no se arrodillan Lo he hecho Y el dice Sepa usted rey Porque abucodonosor Antes le había dicho Que Dios Lo va a librar A usted De ese horno Y de mi mano Que Dios Condé mi núclea Error Abucodonosor Le está retando A Dios Sin darse cuenta Muchas veces La gente Que te oprimen Está retando A Dios Para su propia Perdición Y eso yo lo he visto Luis con estos ojos Y estos jóvenes Le dicen A abucodonosor Sepa usted rey El Dios Que yo le sirvo El Cristo De la gloria El que murió Por mí El que confesé Aquella noche El 26 de octubre Ese Cristo Me va a librar De tu horno Y de tu mano Y te tengo otra noticia Abucodonosor Si el no me libra Aunque el no me libre Aunque el no me libre Yo le voy a servir Como quiera Y nunca me voy A postrar Delante De tu Dios Wow Ay padre La condición Para servirle a Dios No depende Que el te libre Porque hay gente Que creen Que servirle a Dios Porque el te va a librar Yo lo que quiero Es que el me libre Del infierno Y de la muerte Si mañana me meten En el horno Que me metan Pero que me metan A causa de la palabra No a causa De una porquería Ni de un pecado Que yo haya hecho Ahí está el secreto Luis Del mensaje Como los jóvenes No se contaminaron Estaban guardando La palabra Ellos estaban Seguros De lo que Estaban diciendo Ellos estaban Seguros Que si morían En el horno Su alma Se iba Para el cielo Ahora yo te pregunto A ti amigo Que está aquí Si tú mueres Ahora mismo Ahora Donde va tu alma Vamos a pensar Ahí 30 segundos Vamos a pensar Si tú mueres Ahora Donde va tu alma Tú has pensado En eso Que el alma Es eterna No muere Y el alma Nada más Va a dos lugares O va al cielo O va al infierno No hay un gris Ahí El purgatorio No existe Diga conmigo Eso no existe Es un engaño Te pueden prender 100 mil velas Hacerte 9 mil Nueve días 9 mil por 9 Te pueden hacer 200 misas 500 tratados 300 recordatorios Pagarle publicidad A Instagram Por un año Te va al infierno Si no está En el libro De la vida Pero esta tarde Dios tiene El lapicero De él en su mano Para escribir Tu nombre Tu nombre Y apellido En el libro De la vida Librarte Del fuego eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Hoy Dios Te ofrece La vida eterna Hoy no te doble Ante el agujo Donosol Y ven aquí A aceptar a Cristo Esta tarde Voy concluyendo Póngame atención Aquí No se me distraiga Que voy a cerrar Pastora El rey Cuando manda Calentar el horno Y los muchachos No se arrodillan Envía A sus hombres Fuertes Y le dicen Átenlo Y lo atan Para echarlo En el horno El rey Lo mandó Atar Con unas cadenas Porque él pensaba Que si lo echaba Atado De pie Y de brazo Él pensaba Que ellos No iban a poder Salir de ahí Para asegurarlo Lo ata Dice la Biblia Que el horno Estaba tan caliente Que los tipos Que echaron A los jóvenes Se quemaron Y se murieron De lo caliente Que estaba Lo tiraron De aquí A la puerta Dice aquí Que el que me pone En el horno No sé qué Dile eso Y ese horno Estaba tan caliente Amiga Que los tipos Que se quedaron Afuera Se quemaron De repente Los muchachos Están ahí Cogiendo fuego Fuego Y están atados No pueden salir El rey Se está asegurando De repente La multitud Está atónica Atónica Y Nabucodonosor Dice la Biblia Que se sorprende Y se dobla Y está mirando El horno Y se ven acá Y no fueron Tres Que echaron ahí Nadie más Estaba viendo Eso Nadie más Sabía Lo que estaba Pasando Nabucodonosor Está viendo Algo raro Dice Ven acá Yo estoy Viendo Un cuarto Que está Caminando Con ellos Adentro del horno Uff Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dice ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no se queman? ¿Por qué yo veo a uno Que no parece hombre? Yo veo a uno Que parece como un Dios Yo veo a uno Que se está moviendo Él está en el fuego Pero hay un cuarto Caminando Y Nabucodonosor Está tónico Y dice Yo no había visto eso nunca Y cuando Él ve ese poder De ese cuarto Personaje Que está caminando Ahí Porque hay gente Que te oprime Y son tan malos Hugo Que ellos ven Que Dios está Caminando contigo Y no se dan cuenta O no lo admiten Tienes el corazón Duro Familia tuya Que ven Que Dios Camina contigo Y no lo aceptan No lo entienden Pero cuando Yo tienen En la llama Hasta lo profundo Entonces te mandan A buscar Yo puedo Pasar por tu casa Pasado mañana Porque yo quiero Hablar contigo Y por qué No va allí Donde no hay poder Nosotros sabemos Donde es que el gas La verdad Decimos aquí En República Dominicana Alábale ahora Y estos jóvenes Nabucodonosor Dice Sáquenlo El mismo Que lo metió Lo mandó a sacar El mismo Que le hablaron Mal de ti Lo mandó a sacar El mismo Que te metió En el horno Sin tú hacer nada Porque ellos No hicieron nada Lo mandó a sacar Yo puedo Testificar de eso Pero no tengo tiempo Y culmino aquí Luis Cuando lo sacan La Biblia dice Que cuando ellos Salen Ni un cabello De su cabeza Se le quemó Y no eran calvos Como yo Los hebreos Tenían cabello Alábalo calvo A su nombre Es una virtud Ser calvo Gloria al Señor A su nombre No te rías Yo tenía Que más cabello Que tú Antes Dice la Biblia Barón Que no se le quemó Ni un cabello Y que saliera Un replanteciente Y me llama la atención Algo Hugo Dice que su ropa Ni siquiera Olía a humo Vamos Pregúntale al que está A tu lado ¿A qué tú huele? Dale la mano Al que está a tu lado Dile ¿A qué tú huele? ¿Cuál es la fragancia Que tú estás Destilando? Dime Mundano Pecado O tú destila unción ¿A qué tú huele? ¿Tú huele a mundo O tú huele a santidad ¿A qué tú huele?